Sistemas de acceso con IA. Los sistemas de acceso con inteligencia artificial, IA, se han convertido en una herramienta cada vez más importante en la seguridad y autenticación de personas y objetos en diversos contextos. Sistemas de acceso con IA. Los sistemas de acceso con IA se basan en la integración de algoritmos de aprendizaje automático y procesamiento avanzado de imágenes en los sistemas de autenticación. Estas tecnologías permiten que los sistemas de acceso con IA analicen automáticamente y en tiempo real las imágenes captadas por las cámaras, identificando patrones, anomalías o eventos de interés, Tanguetal, 2018. Algunas de las capacidades y ventajas clave de los sistemas de acceso con IA incluyen. Identificación biométrica. Los sistemas de acceso con IA pueden integrar algoritmos de reconocimiento facial, de voz o de huella dactilar para identificar y autenticar automáticamente a individuos, Jain et al, 2016. Autenticación de objetos. Los sistemas de acceso con IA también pueden identificar y autenticar objetos, como vehículos, basados en patrones de reconocimiento visual y análisis de comportamiento, Sanguetal, 2019. Mejora de la eficiencia. La automatización de la autenticación mediante sistemas de acceso con IA reduce la necesidad de interacción humana, lo que puede mejorar la eficiencia y reducir errores, Tanguetal, 2018. Integración con otros sistemas de seguridad. Los sistemas de acceso con IA también pueden integrarse con otros sistemas de seguridad, como sistemas de CCTV y sistemas de alarma, para proporcionar una solución de seguridad integral, Nahuacetal, 2019. Los sistemas de acceso con IA representan una evolución en la seguridad y autenticación de personas y objetos, ofreciendo capacidades mejoradas de identificación biométrica, autenticación de objetos, mejora de la eficiencia y facilitando la integración con otros sistemas de seguridad. Estas mejoras pueden ser fundamentales en la protección de la población y los activos en diversos contextos. Una producción de Gingers Game Plus Edge Consultants LLC para la Asociación Colombiana de Academias de Seguridad Privada ACCEP, en el marco de la convocatoria de G-001-2023 del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.